Bueno, pues la idea es platicar un poco sobre analítica y ciencia de datos, pero enfocada a un tema importante en la industria, que tiene que ver precisamente con la seguridad industrial. Entonces, yo quisiera platicar aquí un caso exitoso que tuvimos en la planta donde yo trabajo. Mi nombre es Valdemar Garza, trabajo en una empresa que se llama Viacable, y esta empresa pertenece a un grupo mexicano muy reconocido que se llama Signus, que prácticamente tiene un conjunto de negocios, pues dedicados al tema de la energía. Hay empresas dedicadas a transformadores, nosotros hacemos cable industrial para diferentes segmentos, tenemos otra empresa dedicada a los alimentos, otra a botanas y derivados. Entonces, prácticamente es un conglomerado importante de más de 30 mil personas en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues el día de hoy, pues es un gusto estar con ustedes. Es un reto, siempre después de la comida, hacer una charla es complejo. Y yo he estado trabajando durante los últimos años en temas que tienen que ver precisamente con mejora continua. La parte de ciencia de datos, digo, ahorita van a calcular mi edad, pero... Yo hace 16 años estudié mi doctorado en minería de datos. Entonces, el concepto de data science, pues no existía, ¿verdad? Y muchos de los algoritmos que ahorita estamos trabajando, pues también habían sido desarrollados hace muchos años. La regresión logística es de 1960. Random Forest, que son algoritmos muy tradicionales de Machine Learning. Entonces, el avance tecnológico que lo hemos tenido prácticamente en los últimos, diría yo, en la última década. Entonces, en aquella época, cuando yo estaba estudiando, pues los algoritmos no tenían la capacidad de cómputo que tienen en este momento. Y pues era más un arte y un aspecto científico que teníamos que desarrollar. Con mucha matemática detrás de un modelo en aquella época, un modelo matemático. En esta época, pues ya hay librerías que nos facilitan el código, nos facilitan un poco la matemática. Entonces, pues bueno, esperemos que este caso de uso les pueda de alguna manera incentivar en sus empresas a trabajar en este ámbito. Pues yo he tenido la oportunidad de combinar mi carrera laboral como profesionista con la academia. Entonces, también ya tengo 22 años dando clases a nivel de posgrado. En los últimos 15 años he dado clases en la Universidad de Monterrey, una universidad aquí privada de México. Y bueno, pues me permite también entender un poco la teoría y obviamente el enfoque que la industria requiere. El enfoque de la industria siempre tiene que ver con un aspecto económico, de optimización. Y bueno, pues la idea es que contemplen en su portafolio de proyectos el tema de seguridad industrial. Creo yo que es un tema relevante, sobre todo en la industria de manufactura, genera costo. Tener gente que se incapacite, que se accidente, pues es un tema importante. Y yo sé que en la industria donde ustedes se encuentran, pues van a tener prioridades a lo mejor para reducir desperdicios, pronosticar mejor, pues algún tema de la venta. Pero el tema de seguridad creo yo que puede caber prácticamente en este contexto de data science. Y así como podemos tener metas muy claras de reducción en temas de inventario, en temas de costo, en mejorar el tema del pronóstico, en el tema de seguridad industrial también podemos de alguna manera enfocarlo a reducir, pues accidentes, ¿no? Entonces el caso que vamos a platicar tiene que ver con eso. Primero que nada hicimos una investigación ahí en la empresa donde yo trabajo con los especialistas del área de seguridad industrial. Los proyectos que trabajamos, pues siempre son equipos interdisciplinarios. Y teníamos un contexto interesante, complicado, porque teníamos un incremento fuerte en incidentes y accidentes. Y eso nos obligaba, pues a trabajar, pues en diferentes acciones, ¿no? Entonces, según la literatura, nos ha mencionado que el tema de la seguridad industrial puede ser afectado por muchos factores diferentes. Pueden ser variables ambientales que influyan en la persona. ¿Estarán de acuerdo conmigo que una persona que trabaja en una planta de manufactura que puede ser a una temperatura de 45 grados, con una humedad relativa alta, pues genera una incomodidad, perdón, en ese operador o en esa persona? Eso puede generar una distracción y esa distracción puede generar un incidente y eso se puede convertir en un accidente. Por mencionar un ejemplo, ¿no? De ambientales, de aspectos ambientales. Pero también hay aspectos cognitivos que pueden afectar a la persona. Preocupación, carga de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo que pudiera también tener un impacto importante, pues en las personas, no? Entonces, un poco el modelo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver precisamente con atender diferentes variables y principalmente, pues esta filmina, pues habla un poco del objetivo, ¿no? De la seguridad industrial que busca principalmente integridad de nuestras personas, de nuestros colaboradores. Es el recurso más importante de las empresas. Se dice mucho y bueno, pues hay que ejemplificarlo. Hay que hablarlo a través de hechos, simplemente, pues este es un caso, ¿no? De que sí nos importa. Podemos monitorear este tipo de aspectos en la compañía y bueno, precisamente buscar un enfoque proactivo. Las industrias, sobre todo la mexicana, ha sido una industria que ha trabajado durante muchos años con un enfoque más reactivo. Estarán de acuerdo conmigo que suceden situaciones, se junta un equipo y revisa lo que sucedió. Ese enfoque es muy tradicional en las compañías y lo vemos prácticamente en las juntas mensuales para revisar indicadores. Esas juntas mensuales que todavía existen en las compañías, pues es un fenómeno reactivo. Estás observando el pasado a través de un dashboard, pues para tratar de influir en el futuro. Es un aspecto importante, no lo debemos de quitar. No estoy mencionando que lo debemos de quitar. Lo que quiero que entendamos o comprendamos o transmitir es un complemento, ¿no? Es un enfoque más proactivo. Tratar de anticipar eventos que nos permitan, obviamente, pues reducir este tipo de situaciones en la compañía. Entonces, el caso que teníamos en esa época, pues venía de una estadística interesante. Veníamos de 18 accidentes en el 2020. En el 2021 se incrementa 25 accidentes. Y este tema es un tema importante. Lo podemos medir en impacto económico. Digo, todo se puede medir. Hay un pago que se tiene que hacer para sustituir ese personal cuando una persona tiene un accidente. Están en acuerdo conmigo. Que las compañías tienen primas de riesgo, que también son afectadas. Y también, pues se puede calcular un impacto económico. Pero, digo, aquí no lo voy a presentar, pero es un impacto importante que también la compañía puede beneficiarse o cualquier compañía se pudiera beneficiar. Y, bueno, principalmente los objetivos que teníamos en ese momento, pues era identificar qué variables eran relevantes para tratar de anticipar el fenómeno. ¿Cómo hacer que esos 25 accidentes no sucedan? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene un impacto importante en nuestra gente, pero también en el tiempo productivo. La planta tiene que parar. Tiene que buscar un relevo. Se requiere capacitación. Se requiere paciencia. Entonces, pues principalmente era identificar qué variables podrían ser importantes. Hicimos un modelo de riesgo para anticipar precisamente, pues, este tema. Y trabajamos bajo una metodología que es muy conocida, que seguramente la han escuchado. Es una metodología viejita. Se llama CRISP-VM, desarrollada por IBM. Pero sigue siendo vigente. Prácticamente lo que tiene que ver con analítica y ciencia de datos puede seguir este proceso metodológico. Entender las necesidades del negocio. Platicar con los expertos. Y aquí el equipo multidisciplinario era conformado por gente de seguridad industrial, gente de recursos humanos, gente que tiene que ver con datos. Pero también tenemos que tener acciones. Porque ningún modelo por sí solo te va a permitir mejorar. Las alarmas, las predicciones tienen que llevarnos a la acción. Eso es muy importante. Es como tu reloj inteligente. Si no le atendemos la alarma, pues es un buen accesorio, pero no tiene su cometido final. Lo mismo en este tipo de algoritmos. Revisamos artículos. Nos juntamos con la academia. Y le comentamos a la academia nuestra necesidad. Y nos recomendaron 33 artículos que tenían que ver con la seguridad industrial. Y qué variables tendríamos que considerar como variables relevantes. Y estamos hablando de variables como ruido, temperatura. Se pueden dar cuenta por ahí de algunas variables importantes. El uso del equipo de protección personal. Algunas muy evidentes. Variables muy claras, muy evidentes. Pero otras variables no tan evidentes. Por ejemplo, el tema de hidratación. En ocasiones yo le preguntaba a un manager de producción. Digo, por mi labor académica también convivo con mucha gente que trabaja en otro tipo de industrias. Y le decía, oye, cada vez que tú bajas al piso, ¿te has preguntado si la gente está hidratada? Y pues la realidad es que no, ¿verdad? La realidad es que ese manager está preocupado por el KPI y está preocupado por la producción. Y ese tipo de variables podrían anticipar un riesgo en ese sentido. Entonces, prácticamente nos dimos el lujo de considerar todas estas variables en el modelo. Fue un proceso interesante. Trabajamos con distintas fuentes de información. Como pueden darse cuenta, medimos ruido, iluminación, hidratación, tiempo extra. Porque una persona fatigada que tiene un exceso de trabajo, pues también puede correr un riesgo. Pero nos ha pasado, ¿no? Cuando te sientes un poquito desvelado, pues a lo mejor puedes tener algún incidente en tu propia casa, en tu coche. ¿Están de acuerdo conmigo? Imagínate trabajar 14 horas diarias en un equipo, pues también podría tener un impacto importante, ¿no? El uso de equipo de protección personal, que ya comenté. Espacio suficiente, habrá espacio suficiente en el área para tratar de anticipar un riesgo de ese tipo. Si tiene la herramienta adecuada. Entonces, todo este tipo de variables las metimos prácticamente a un modelado. Y trabajamos con Python. Habíamos hecho primero un ejercicio con R. En la empresa donde estoy trabajando, pues ya hemos decidido tratar de usar ciertas tecnologías. Por ejemplo, en temas de Business Intelligence, se está decidiendo trabajar con Power BI, por ejemplo. Como estrategia, porque se trabajaba tanto en Tableau como en Power BI. Y era un tema, ¿verdad? Porque pues había de los dos tipos de herramientas. Lo mismo sucedía con ciencia y de datos. Había proyectos con R, había proyectos con Python. Y bueno, entre más delimitado, creo yo, el alcance, pues puede ser mejor. Aquí trabajamos con una herramienta muy sencilla que es de low-code, basada en Scikit-Layer. Se llama PyCaret. Y pues prácticamente era una metodología que me permitía en ese momento platicar este tipo de conceptos que son un poco lejanos a ese grupo de personas que estoy comentando. Los compañeros de la seguridad industrial prácticamente están muy enfocados a la tarea. Tienen poco uso de la computadora. O nulo. Digo, lo digo de manera muy respetuosa. Su tarea principal es estar en el piso, atendiendo los requerimientos de la operación. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, no esperemos que sepa sobre un algoritmo. No esperemos que sepa sobre un modelo. Es difícil. Estoy hablando que eso también pasó hace varios años. Ahorita ya hay más información. Ahorita pues está muy de moda el tema de inteligencia artificial. Pero hace tres años no estaba tan de moda. Digo, ahorita por el tema de la IA generativa, pues todo mundo habla de ello. Aunque no lo comprendemos del todo bien, pero todos hablamos de ello. Y bueno, esta librería me permitió de alguna manera tener un marco referencial que me permitiera transmitir lo que estaba yo buscando. Entonces, aquí pues procesamos las variables. Generamos varios modelos. Se pueden dar cuenta que trabajamos con modelos muy básicos desde la regresión logística. Era un algoritmo de clasificación, de aprendizaje supervisado. Más de treinta y tantas variables independientes. ¿Qué tanto impacto tenían en una salida? La salida era dicotómica, discreta. ¿Sucede o no sucede? ¿Riesgo? Y luego también hacerle ver a ese grupo de personas que la predicción puede tener también un error. Y que también todos los modelos son incorrectos. Decía un gran filósofo que no hay un modelo perfecto, sino que simplemente lo que hacemos en ciencia de datos es encontrar un modelo que sea útil, pero no perfecto. Entonces, también hacerle ver que podríamos tener algún error. Hay dos tipos de errores, ustedes los conocen muy bien. Error tipo 1, error tipo 2, en una matriz de clasificación. Y bueno, pues finalmente decidimos explicar el modelo con la gente que participaba en ese momento con una regresión logística. Una regresión logística es una, digo, también por mi labor académica, pues es una manera muy sencilla de explicar un algoritmo cómo funciona. Más fácil que explicar una red neuronal. Estarán de acuerdo conmigo que siempre es más complejo explicar una red neuronal. Pues al principio, pues, ¿qué les puedo decir? Mucha incredulidad de este tipo de temas. ¿En qué me va a ayudar un algoritmo a esto? Yo le decía que teníamos que acompañar el algoritmo con acciones. No había presupuesto, muchachos, como un reto también importante. Lo tengo que comentar porque lo que yo le pedí al equipo era un proceso creativo. Entonces, teníamos que hacer acciones con un presupuesto muy acotado. Y teníamos que reducir la cantidad de accidentes que se estaban presentando en la empresa. Teníamos 25 accidentes. Veníamos de esa situación. Hicimos el modelado, empezamos a encontrar la importancia de las variables. La primera variable que ven ahí tiene que ver con actos inseguros. Es evidente que hay dos tipos de aspectos relevantes en el tema de seguridad industrial. Lo que es una condición insegura y un acto inseguro. El acto inseguro tiene que ver con la persona. Estarán de acuerdo conmigo que tiene que ver con el comportamiento. Pero también hay situaciones que tienen que ver con la infraestructura. Empezamos a ordenar la información para encontrar cuál era la variable más importante o cuáles eran las variables más relevantes. Y esto nos llevó a generar, pues, obviamente, un plan de trabajo en paralelo. Sí, estaba muy padre. Podríamos automatizar el modelo y el algoritmo. Pero si no llevamos esto a la acción, si no ponemos controles operacionales, no funciona. Entonces, yo tuve que hablar ahí con la dirección en ese momento. Y decirle, necesito de tu apoyo. Porque, pues, sí te puedo poner en producción el algoritmo. Un microservicio. A lo mejor nada sofisticado con una librería open source. Digo, alimentándolo en un modo semimanual. Porque hay información que podíamos obtener en tiempo real. Y otra tenía que ser capturada. Pero podíamos hacer algo sencillo, práctico. Pero no era lo más importante. Lo más importante era el entendimiento de qué variables y cómo están impactando cada una de estas variables. Entonces, empezamos a hacer una prueba con el equipo de seguridad industrial. Es decir, empezar a evaluar el resultado que originaba el algoritmo. Es decir, si el algoritmo me decía, esta persona tiene un riesgo de tener una situación que puede afectar su integridad física, lo empezábamos a monitorear a esa persona. Para ver si realmente esa alarma tenía sentido. ¿Están de acuerdo? Porque hay un fenómeno que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? El famoso concepto del sobreajuste, ¿no? El overfitting. Entonces, también hay algoritmos que pueden, pues, presentar una... Digo, en un algoritmo de aprendizaje supervisado lineal, como la regresión múltiple o la regresión lineal, pues, la asociación entre dos variables, una independiente y una dependiente, se puede medir a través de la famosa correlación. Y la correlación, pues, no es un tema de causalidad. Entonces, también eso, a veces también lo dejamos de ver. Creemos que por el simple hecho de tener una correlación es causa de ese efecto, ¿no? Y, pues, realmente no lo es. Habría que probarlo, ¿no? Entonces, nos dimos la tarea, pues, principalmente de tener todas las métricas tradicionales del aprendizaje automático. Las famosas curvas ROC, la matriz de confusión, precision, recall, accuracy. Pero lo más importante era describir cada variable y ver, de alguna manera, los puntos de inflexión. O sea, ¿cuándo es un riesgo que se presente una determinada situación? Por ejemplo, un caso muy simple. Hablando de temperatura. Y tiene mucha lógica, ¿eh? Lo que voy a decir, digo, no parece nada tan profundo. Pero, tiempo de canícula. Pues, un porcentaje importante. En Monterrey, digo, sé que vienen muchos de la Ciudad de México. Es una maravilla el clima. Aquí en Monterrey tenemos extremo. O hace mucho frío, o hace mucho calor. La temperatura promedio es de 23 grados, pero realmente el promedio es engañoso. Nunca se siente esa temperatura. Por eso también es importante no irnos con el promedio. Hay que entender la variación que pudiera tener el proceso. Esto nos permite ver la variación. Por ejemplo, la primera gráfica tiene que ver la relación que existe del acto inseguro con respecto a un accidente. Y la otra variable tiene que ver con la preocupación. Imagínate que este estudio minucioso de cada variable independiente con la variable de salida la platicábamos con el responsable de seguridad. De tal manera que delimitamos acciones. Por ejemplo, temporada de canícula arriba de 45 grados de temperatura con humedad alta relativa, alarma importante en el piso. Y lo veíamos, lo comprobamos, golpe de calor. Teníamos gente, cuando se presentaba esa situación, teníamos gente que se sentía mal. Y tenía que tener una pausa, hidratarlo. ¿Qué hicimos? Pues anticipar ese riesgo. ¿Están de acuerdo conmigo que ya tenemos esos datos? Podemos trabajar en consecuencia y tratamos de tener prácticas operativas establecidas que nos permitían anticipar ese riesgo y no llegar a que suceda ese riesgo. Es decir, no vas a modificar la temperatura. No vas a modificar la humedad relativa. Pero sí, ¿qué podemos hacer? Hidratar a nuestra gente. Canalizar diferentes insumos en la planta para que eso se dé de manera muy sencilla. Por ejemplo, colocar ventiladores. Una acción tan simple, tan sencilla. Colocar o acercar los famosos electrolitos. También para que la gente se hidrate. Porque la gente puede tomar mucha agua, pero no necesariamente recupera los minerales que ha perdido durante el día. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene que tener un componente de electrolito. Por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, nos dimos la tarea de evaluar cada una de las variables en ese sentido y establecer un plan de control. Bueno, generamos 250 acciones, muchachos. 250 acciones. Las presentábamos semana a semana con la gerencia de jurídico laboral y con la dirección de planta. De 25 accidentes, lo bajamos a cero accidentes. Cero accidentes. Tenemos tres años con cero accidentes. Claro, ya ni lo mandamos a producción el algoritmo. Ya eso dejó de ser relevante. Digo, finalmente ya teníamos muy claro. Fue un estudio muy minucioso de cómo era el impacto de cada entrada en cada salida. Y establecimos controles. Y le dije al directivo, oye, pues vamos a ponerlo en producción. Y dijo, mira, me interesa más tener la garantía de que estos controles se van a mantener vigentes. Y tenemos otro tipo de mecanismos. Digo, si tenemos algo semiautomatizado, digo, en un micrositio, en una persona de seguridad industrial. Exactamente con un modo manual. Porque lo estamos constantemente actualizando, lo estamos evaluando. Y en aquel momento, pues hicimos una interfaz en Gradio, que es una librería que ustedes conocen. Hicimos incluso una API con la famosa Fast API, que también es una... También trabajamos con Django, en la empresa donde yo trabajo, una empresa. Pero bueno, lo más importante fue que fue un proyecto súper exitoso, ¿no? De 25 accidentes, lo bajamos a cero accidentes. Y me permitió, o me abrió la puerta en otras empresas, ¿no? Del grupo. Entonces, este proyecto, pues tuvo mucho éxito. Lo presentamos en otras empresas. Y hemos estado trabajando en consecuencia. De ahí surgieron otros proyectos, que ahorita vamos a platicar, mi compañero Marcos de un servidor. Ya un proyecto ya más sofisticado, de Deep Learning, que nos permite en tiempo real identificar si la persona tiene o no equipo de seguridad industrial. Otro tipo de proyectos ya un poquito distintos, ¿no? Pero este caso uno nos abrió la puerta. Nos abrió la puerta para que el concepto de la ciencia de datos se comprendiera. Y sobre todo que nos permitió, como les comentaba, dar certidumbre de negocio. De que la ciencia de datos tiene un beneficio tangible, muchachos. Directo. Por ejemplo, este caso dos, lo estamos ahorita desarrollando en una empresa que se llama Multipack. Una empresa que se dedica a hacer carretes de madera, donde nosotros colocamos nuestro producto final. Y tenemos tres tecnologías. Una camarita, donde entrenamos un algoritmo a través del método Rula. El método Rula es un método muy conocido en términos de ergonomía. Nos detecta posturas incorrectas. Este modelito que hicimos. Entonces está prácticamente una camarita en tiempo real, en una estación de trabajo, que es una estación de armado de un carrete, donde nos va a permitir detectar posturas incorrectas. Tenemos un sensor que nos mide varias variables ambientales, de las que ya habíamos probado previamente. Y ese sensor nos da alarmas. Porque también, lo que ya comentaba, ¿no? Las podemos anticipar, esas situaciones que se pueden presentar. Y tenemos una pulsera inteligente. Entonces el operador tiene tres tecnologías. La pulserita, medimos nivel de energía, carga de trabajo y nivel de estrés. Tenemos ya muy claros los umbrales. Cuando la persona rompe el umbral, hacemos pausas activas, platicamos con la persona, lo hidratamos. Tenemos una serie de contramedidas que estamos trabajando precisamente para anticipar el riesgo. Y lo más importante, muchachos, que hicimos un estudio muy interesante de cómo esto impactaba la eficiencia. Entonces, las condiciones ambientales, mejorarlas, tiene un efecto positivo en términos de negocio. Y prácticamente se puede reflejar en el tema de la eficiencia. Entonces, esto ya lo tenemos operando. Ahorita ya llevamos un piloto en una estación de trabajo. Son seis estaciones de trabajo. Esperemos que se vayan abriendo más posibilidades. Pero lo más difícil va a ser aquí, muchachos, el tema de la adopción. Es decir, ¿cuántos de ustedes, cuando compraron su reloj inteligente, estaban muy motivados y lo atendían cuando era la novedad, no? Estábamos muy contentos y prácticamente a lo mejor nos pedía levantarnos, nos levantábamos. Nos pedía caminar y caminábamos. ¿Y qué pasa con el tiempo? Digo, seamos honestos. Pues prácticamente se convierte en un accesorio, ¿no? Un accesorio tradicional. Realmente ya sirve para, para muchos sirve para ver la hora, ¿no? Bueno, esto puede suceder lo mismo en la planta, ¿no? O sea, el problema de la ciencia de datos es precisamente el tema de adopción. Es un tema de cambio. De estar construyendo la sensibilidad necesaria para que este proceso se mantenga vivo y actualizado. Porque la tecnología, si no se usa, pues de nada. Es como un dashboard, ¿verdad? A veces, sí, se tiene el dashboard, pero nadie lo ve. Nomás lo ven una vez al mes y un ratito. Entonces, no está cumpliendo su cometido. La tecnología tiene que tener dos aspectos importantes. Frecuencia y uso. Entre más lo usemos y muy frecuente, garantía total. Entonces, aquí el reto principal de este tipo de situaciones es de que la operación no se acostumbre y deje de evaluar este tipo de indicadores. Entonces, tenemos estas alarmas. Los colores rojos indican situaciones que podrían tener riesgo en la estación de trabajo. Es un tema muy interesante que estamos trabajando ahorita en la empresa. Y, bueno, el método Rula, pues como les comentaba, pues puede incluso aplicarse en oficinas cuando hay posturas incorrectas. Por ejemplo, puede detectar, pues, diferentes aspectos ergonómicos del cuerpo. Ángulo del cuello, movimientos de los brazos, piernas. Entonces, esto ya lo tenemos configurado. Este método, un equipo de seguridad industrial, para que tengan una idea, se tarda dos días en hacer una observación manual. O sea, una persona físicamente va, se pone prácticamente a ver cómo opera la persona y se tarda dos días en hacer un diagnóstico. Y se establecen acciones para mejorar la ergonomía. ¿Qué hace esto? Ya lo tenemos automatizado. Lo tenemos automatizado y lo mejor es de que, pues, es una tecnología que podemos quitar y poner. Es decir, cuando ya estudiamos la estación de trabajo, ya conocemos el proceso, ya tenemos clara cuáles son las variables relevantes, lo quitamos, lo desconectamos y lo integro en otra estación de trabajo. Hago otro estudio, hago otro diagnóstico, hago acciones, mejoro el proceso, lo quito, me voy a otro proceso. ¿Para qué? Para que realmente el reloj se utilice cuando lo necesite la persona y lo quiera utilizar. Y que no nos pase la analogía que dije, ¿no? Que tienes el reloj inteligente, pero realmente nada más te sirve para ver la hora, ¿no? Entonces, la lógica que estamos buscando aquí es el proceso de adopción. Estas métricas las utilizamos de una pulsera inteligente de una marca que no voy a decir nombres, pero, bueno, mide estos conceptos de nivel de energía, nivel de estrés y carga de trabajo. Y, bueno, ¿cómo se ve afectada la eficiencia con el trabajo postural que tiene la persona? Cuando rompemos un límite de estiramientos de los brazos, la eficiencia disminuye. Entonces, a veces la persona, el gerente, ¿qué dice? Quédate tiempo extra. Aunque le otorgues el tiempo extra, esa persona ya no va a ser eficiente. Es mejor ser consciente de ello. ¿Están de acuerdo? No es un tema de tiempo. Es un tema de carga de trabajo que tenemos que considerar. Por eso, mucho de la teoría que estamos escuchando a nivel país y en el primer mundo, ¿no? De que, no sé si se han dado cuenta, que las jornadas laborales se están reduciendo en todo el mundo. Es una tendencia mundial. Ya en Europa, en algunos países trabajan cuatro días a la semana. Aquí en México estamos ahorita todavía en el debate si vamos a pasarle 48 horas a 40 horas. Todo pinta que sí. Digo, es muy probable que se vaya a dar ese cambio. Y tiene que ver precisamente con este principio, que en México se ha quedado, pues, un poco obsoleto. Trabajamos mucho, pero somos poco productivos. Digo, me refiero a nivel país, ¿verdad? Seguramente hay talentos muy brillantes en todas las organizaciones, pero hay excepciones. Pero en términos generales, trabajamos muchas horas, pero somos poco productivos. Y bueno, en este caso, prácticamente estimamos un 5% de incremento de eficiencia si cuidamos este tipo de aspectos ambientales. Entonces, lo que les quiero dar de mensaje es que la seguridad industrial también deja retorno, retorno de negocio, ¿no? De beneficio económico. Lo podemos medir, lo podemos calcular, lo podemos evaluar. Y pues bueno, con esto prácticamente cerraría. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.